Se habla muy finita la empuaza, muy buena la lengua, ¿me dio? Bueno, ay, bueno, corto, viste con chamarrita como periódico a los narcos, no sé cómo, la te cuenta de que se metemos los linfos, bueno, señoras, se va el Eduardo Rodríguez, señores, el hombre de bufanda negra y el chaleco rojo, se topa con el arco del ramón chamorro, señores, el de paño y los rujos tiraron para atrás y el de boina también como la mienda, se tiró para atrás y el esposo va a ir la mozana de la carrera, vamos porque se vienen aquí, el juego, porque el patrillo no tiene monta cuando va a ser viento para el ultimada. ¡Nos vemos en los jugadores! Saludos a José Curri, feliz cumpleaños. Se va Eduardo Rodríguez y el amigo chamorro por aquí al lado, ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Eduardo Rodríguez todavía! ¡Vamos, chamorritos! ¡Vamos, vamos, flojos, los enagazados que han hecho morritos en la noche! ¡Vamos, vamos, lo enagazados, los enagazados de la noche! ¡Ahí viene el amigo Rodríguez! ¡Vamos, vamos, Rodríguez todavía! ¡Porto tierra, asado, se corriente! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, aflojales muchachos! ¡Échale a la derija! ¡Échale a la derija! ¡Échale a la derija! ¡Échale al cuarto! ¡Vamos, vamos, muchachos! ¡Apuramos un poquito! ¡Ahí se viene! ¡Ahí, hijo Capua! ¡Ahí se viene! ¡Echale a la derija! ¡Vamos, geschaffto! ¡Logardo Rodríguez! Saludos a Manuel Currie, saludos a Jase Currie de cumpleaños que tuvo en Rosario. Bueno, saludos amigos Titi Bryant, Javier Legu, Legu, qué hermosa fiesta, un abrazo. La verdad que sí, la estamos pasando desde diez. Saludos amigos, buen ambiente. tienen desde CD Obregón, Sonora, México, ¿está bien? Saludos a ellos a los amigos de México, muchísimas gracias. Tierra de grandes campeones, como todos lo sabemos, aquí es nuestro pueblo, acá es el pueblo original, en nuestra página es local. Estaban de gatos a caballo y haciendo esto todos los días del año. Yo pensé que metía alguna un luta y no metía nada. Tenía que salir a perder entonces. Tenía entre las rojas las espuelas, un versorario. Gustavo Jacobo Antonio Luque. Bueno, Peralta Jampa por Gustavo. Ahí está, Antonio. Se encuentran los de los Torrillos, entonces. ¡Guau, muchachos! Se nos va la obra y el tiempo se nos empieza. ¡Qué lindo se nos puso el tiempo! Yo me quiero ver Luis y dialogar. No me gusta Luis con la guitarra. Yo me quiero dialogar con Luis. El hombre de la fiesta de los seis años de los hermanos Aranda en octubre. Tenés un micrófono, ¿no? Vamos a dialogar con él en un rato. Jacobo López, ahí está, Peralta. Corre por favor. Se nos van ahora, muchachos, las clinas. Vamos, muchachos. Por favor, ahí se van los blancos. Se van, como decían los blancos de Wati. Se van los blancos. Y el hombre dentro del río, el de la buena roja, el de la buena... No, 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 de la torre. Es difícil donar la torre, ya. Dome, no sé cómo le vamos a hacer, porque la torre ya yo la conozco. Es muy difícil que largue. Larguen al tranco. O, fíjate, Peralta, cómo largar con la torre ya. Porque yo la conozco, es muy trabajosa la lleva, ¿eh? Porque podemos estar en la tarde entera y no vamos a largar. Vamos a llevar al tranco. Muchachos, no va a cazar la noche, así que apuren ser los banderas nomás, ¿eh? Avis el inquieto, apunte del frente, le bajamos el trapo. Si no, no vamos a llegar. Tenemos 41 en pelo. A 20 y pico en basto y en cimera. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, bueno, bueno. ¡Díganla! ¡Eso me gustó! Y ahora sí me gustó, porque largaron pa' eso, gracias al bandera también. Puedo largar esta carrera y largó espectacular, ¿eh? Pero mira cómo viene el blanco, mira cómo viene la tordilla, la tordilla, la tordilla. La tordilla que alguna vez supo ganar en la fiesta de Sanseño. Y ahí está trabajando luego el blanco entre el río, en la blanca de corriente. Y a la vuelta, y a la vuelta, y a la vuelta, y corriente, 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 corriente. ¡Moverlo, moverlo! ¡Bueno! La de corriente, la tordilla al cházar Antonio Luque. Yo que sé que estén bien aliñaditos los tachos, ¿no va, muchachos? Ahí los banderas, pegar una controladita. Bueno, Eduardo Hernández con César Roja. Claro, Montenegro, Corre Fernández, ahí está, ahí está, Corre, no, no. Corre, no, vamos rapidito, muchachos, rapidito, porque si no me llegamos, se viene de la quina. Hay que ni que se escuchan las jornadas, yo ni cuenta, me doy de mi sobre y las cosas. Si está listo, me tocó, se va a dejar más que nunca, me vi esta luna. ¡Mestacular! Tiene hecho la borracha, es que hay mucha caballada. Vamos a tender bandera, no, vamos a tender bandera. César Rojas, el paisano, se vinieron, se vinieron. Dijo viejo, y le tomó las copas. Ahí está, un saino y un oscuro. Ahí está trabajando el saino mejor acomodado del paisano que lo va quedando de un lado a otro. Vamos, Rojita, síganle el rastro, síganle el rastro, síganle el rastro. Y usted sabe quién son. La vivos que tiene la planilla ahí. Montenegro, si no habla Tarejo, es Montenegro y ganador. Échenle el aplauso al amigo Montenegro y al César Rojas. Anote qué va pasando nomás, David. Montenegro, el ganador. Bueno, la otra es, a ver, Fernando Castelucio. José Ábalos. Castelucio, viejo, que está en Fernando Duarte. Con la cancha este. Yo no tengo, corrió. Hoy tenemos una final entre Castelucio y Flores. De antemano, pero... Hay que ver si llegan. Claro, pero perdió hoy entonces con la... Ignacio, pero... Ábalos, Ábalos, vos le ganaste a vos, ¿no? Sí, está bien, ahí está. Listo, con la intención. Bueno, Ábalos con Castelucio. Ábalos y Castelucio, Ábalos y Castelucio. Ábalos, muchachos, se vayan preparando los clineros. Gustavo Chamorro, Cristian Pucheta y Tito Fleita. Pablo Lleguedo. En la categoría clina limpia. Carlitos Torgue. Bueno, ahí anda Pedrosa. Chaparrita Pedrosa con la rifa. Beneficio del chiquito enfermo. 1.500 pesos de premio me dijeron que había el primero, pero Camila el segundo. Así que le hago un tiro a los patos. Ahí anda Pedrosa. Se ató a las espuelas para bailar. A ver esa patía Pedrosa, ¿sabes cómo? Mira. ¡Ah, Pedrosa, viejo! Estaba cerquita el olor y hoy tenía la media en la cabeza. Bueno, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos, vamos a ver. A donde es que apunta largamos, ¿eh? Gracias a Fernando Castelluzzi por siempre, ¿eh? Por acompañarnos en cada fiesta. Ahí está, señores. Donde pare bien, le va a ir el trapo, le va a ir batera, le va a ir batera. Bueno, muchachos, atiéndanle el trapo, atiéndanle el trapo, ¿eh? Que no podemos perder mucho tiempo. Estamos jugados con el tiempo. Nos vamos a llegar. Corta la tarde. ¿Sí? Y chiquitos ya está entrando el sol. ¡Vamos! Ahí está, ahí está, ahí está. Ya le tiraron los tostados, le tiraron los tostados. El tostado balazán y el tostado negro, un pico blanco. Ahí está quebrado de un lado a otro. Bien trabajado. El paisano lo va tratando de acomodar. El de Castelluzzi, aunque es veterano, pero el otro tostado que no le quiere regalar nada. Y ahí va a venir la vuelta, y va a venir la vuelta. Y a tu sangre, guapo viejo. Y se me quedó un poquito el tostado, por Dios. ¡Ja, ja, ja, muchachos, chiquitos! ¡Castelluzzi! ¡Qué cariércitos! ¡Te regalame el aplauso! Acomoden el tacho, muchachos, que cayó uno ya en la punta. A ver, los colaboradores. Ahí estamos ya. Vamos con la otra llave, David. Raúl Salinas con Gringo y Flores. El Gringo y Salinas, entonces. Gracias, Francisco Ojeda. Gracias, Francisco Ojeda. Los acarreadores, muchachos. Francisco Ojeda necesita a los carradores. Che, los muchachos ahí, los muchachos menea, algunos que se me hayan ofrecido para acarrear con la gente de Cachito Viejo. Vamos armando todo. Vamos armando todo para los acarreadores de la Maroma. ¿Usted va a estar, Francisco, allá de la Maroma? Francisco Ojeda, desde la Maroma, trabajando. Francisco Ojeda anda con una pata, pero anda firme, colaborando con la fiesta. Y el 13 y el 14 de julio, le acompañamos a la fiesta de la Defendiendo lo Nuestro en la Sociedad Rural. Con Leandro López, con Ernesto López, con Francisco Ojeda, con Leandro López, con Cachito Viejo. Bueno, son infinidades los nombres, pero me he olvidado de todos. Así que le acompañamos el 13 y el 14. Y en el mes de octubre, la fiesta de los hermanos Aranda. Con Luisito, con Carlito, con el Abelino, con el Claudio y con tantos otros. Y en noviembre, en la grande del Sausenio, alguna fiesta que tenemos en la gente todavía. Rapidito, muchachos, vamos, vamos, apuntándonos más, a ver si podemos alargar. Vamos, que nos cansa la tarde, muchachos. Vamos a ver, Salina, Rones. Tratando el que trae lindo, pingo el Saino, Saino, del amigo Salina. Caballo bien liviano, bien presentado. La llevo el gringo que es medio chapón. Donde mire para adelante le va a bajar el trampo de la bandera, eh. Donde mire para adelante le va a bajar el trampo de la bandera, porque esto nos van a dar suelta, eh. Y se nos va a la tarde, muchachos. Así que por ahí, a ver si podemos, si no lo vamos a acompañar a los muchachos. Ahí me gustó, ahí donde apunten, donde apunten, no se me duerba la bandera nomás. Esa me gustó, che. Liviano los dos caballos, liviano los dos caballos. Esto es una final anticipada. Ahí está la vuelta del gringo, Flores. La Saino que va trabajando, qué lástima, con una falta. Y bueno, eso es lo que pasa cuando vas exigido, ¿no? Doblas muy, encuentras un tacho. A ver que tenés un animal en frente, que está bien trabajado, que conoce esto. Y el gringo, Flores, va buscando una final, entonces. O por lo menos otro, otro pasaje más adelante de esta competencia. Bueno, ahora, a ver, preparate Osvaldo Cabrera. Ernesto Quiroz, vamos rapidito. Vamos, Quiroz, vamos rapidito, Osvaldo. Nombrele otro, David, ya. Y a la otra, Eduardo Rodríguez Antonio Luquez. Eduardo Rodríguez Antonio Luquez preparado, ¿eh? El ganador queda libre. ¿Eh? Ya te va a tocar bonito. Pucha, qué linda ocasión y ya la rueda se ha formado. Y ando bastante inspirado y pa' probar mi inspiración. Su trino causa emoción porque se abraza a los nuestros. De Fogón, Churrasco, Braza Chata, Surkivilla, Longa, Cantor, Guitarra y Milonga. Son tres puntales de mi raza. Vamos, Luisito Aranda, todavía. Vamos con nuestras llaves, vamos con nuestras llaves. Bueno, ahora se preparan a ver. Néstor Quiroz. Qué lindo, Vero Rozauche, qué lindo. Rosado, cansado de cuatro. Y un bayonero, aquel que contara Darío Todón, allá en la provincia de Néstor. A ver, se va Néstor Quiroz. Juan, 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 Juan de Cabrera. Cabrera y Quiroz, Cabrera y Quiroz. Vamos a ver, se van a ir en el último momento. Qué lindos, Pingo. Felicitaciones a los muchachos. La verdad es que este animal, calzado de cuatro que vemos. Ahí están los dos trabajando. Qué lujo la pampa, chico. La pampa. A ver, el bayonero le va siguiendo el rastro, eh. Vamos, David. Bueno. Ahí están. Y después sorteamos con Néstor Loro y todo lo demás para lo que va a ser la otra ronda. Quedó libre. Ahí está Néstor Quiroz. Acorde, Eduardo Rodríguez y Antonio Luquez. Nombrame los otros para ir los anotando para sortear. Montenero, Montenero, eh.